Dice, un coche viaja por una carretera horizontal describiendo una circunferencia de 30 metros de radio Es decir, la carretera La carretera tiene un radio de 30 metros ¿Vale? Y el coche va dando la curvita Y te pregunto Si el coeficiente de rozamiento estático es 0,6 ¿Cuál es la velocidad máxima que puede ir el coche sin patinar? Hay una velocidad máxima que puede alcanzar coche Si se pasa de esa velocidad se sale de la curva Se hace pii, patina, se le va de atrás ¿Por qué? Tú miras coche Esto es coche, visto desde adelante La carretera viene para acá, dando la curva para acá Y entonces Si va dando la curva para acá Está dando con la rueda Sí, está dando con la rueda Para allá Y entonces la fuerza de rozamiento ¿Para dónde va? ¿Para acá o para allá? Para que de la curva Se empuja Para allá Entonces, para que el coche no se salga La fuerza centrípeta, que es la que tira del coche Tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento Si no, el coche se sale Se sale de la curva Entonces, sabiendo eso La fuerza centrípeta, que es la masa Por la velocidad al cuadrado partido el radio Tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento Que vimos que era mu por n Que es mu por m por g Fíjate que no influye para nada la masa En esta fórmula Y que pasa De la velocidad Solo tengo que multiplicar El coche de rozamiento por g Por el radio de la curva Y hacer la raíz cuadrada O sea, la velocidad al cuadrado sería 0,6 por 9,8 Por 30 176,4 Y la velocidad sería En metros por segundo La raíz de eso 13,28 metros por segundo La velocidad que tiene que hacer Para no salirse No, ni 50 kilómetros hora Nada Ah